En consecuencia, en términos de los artículos 17 y 44 del Reglamento Interior del Camino y Comisiones del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, existe con legal, por lo que se abre esta sesión. Para mí es importante mencionarme y dirigirme a todos los que nos están acompañando. Para el Gobierno Municipal es un privilegio reunirnos aquí en la Junta Auxiliar de la Libertad en esta sesión de caminos de la Ciudad de Puebla. En estos primeros años al frente de la Administración Pública Municipal hemos aprendido que la participación de la ciudadanía, que el escucharnos, que el construir diálogos en un estilo para gobernar, fortalece la gobernabilidad democrática. El destino de Puebla...